Buenas, sabéis que María José Campanario y Jesús Lindo y Brique dieron una entrevista, ¿no? Pues María José Campanario culpa de necesitar terapia a Belén Esteban y desvela el pastón que le querían dar por hacer un reality. Pues bien, yo os lo cuento todo. El estreno de Emparejados, el nuevo programa Antena 3, conducido por Joaquín Sánchez y Susana Soborrido, coincidió con el regreso del gran hermano en Telecinco, lo que marcó un arranque fuerte para la temporada televisiva. En esta primera emisión de Emparejados, los invitados principales fueron Jesús Lindo y Brique y María José Campanario, quienes compartieron sus experiencias sobre la presión mediática que han vivido, lo que seguramente provocará una reacción de Belén Esteban en su programa Ni que fuéramos sálvame. Entend. Ya tienen para hablar. Durante la entrevista, María José Campanario reflexionó sobre los años en los que mantuvo alejada de los medios de comunicación. Comparó esta etapa con la reacción de un perro que, tras ser maltratado, se refugia en una esquina. Ha pasado muchos años en ese rincón, por cómo podría afectar en su entorno. Sin embargo, ahora está en una etapa diferente de su vida. Prueba de ello es su creciente participación en la televisión. Ya estuvo en el programa del desafío hace dos años y la apertura de su cuenta de Instagram al público. Afirmó sentirse más segura de sí misma y comentó, Ya no me importa lo que piensen de mí. Personas que no me conocen. Pues muy bien. María José Campanario habla de como nunca antes. Jesulín Dubrique también intervino para defender a su esposa, destacando su fortaleza frente a las adversidades. Sé quien tengo a mi lado y me quito el sombrero. Es muy difícil soportar lo que ella ha aguantado. Y por su parte, reconoció que siempre ha intentado no darle demasiada importancia a las críticas y ha tratado de enfocarse en ser feliz y no causar daño a los demás. En cuanto a su relación, Jesulín reafirmó su amor por María José, asegurando que siguen tan enamorados como el primer día. Esto les tiene que jocer a una que yo sé, pues muchísimo. Jamás estaría con una persona por pena. Si se desenamora, le pediría que me lo dijera, porque no concibo estar con alguien sin ese cariño. Esto es un disparo gordo, ¿vale? A quien ya sabéis. Y supongo yo que no se callará esta persona en TEN, ni que fuéramos. Pero sigamos. El tema del dinero también surgió durante la conversación, ya que ambos confesaron haber recibido ofertas millonarias para participar en realities, que rechazaron para preservar su tranquilidad. Jesulín comentó que le ofrecieron 650.000 euros por entrar en un reality. ¿650.000 euros? Mientras que María José reveló que su oferta superaba el millón de euros. Aunque no mencionaron el nombre del programa, se supone que se trataba de supervivientes. María José también habló sobre el impacto psicológico que le causó la presión mediática, admitiendo que durante años necesitó ayuda profesional para superar esta etapa. Explicó que cada vez que veía una cámara, lo sentía como una agresión, lo que llevó a tomar acciones legales para protegerse y conseguir más paz mental, sobre la relación entre el estrés y su salud, especialmente en lo relacionado con la frimomialgia que padece. Dice, fue contundente, el malestar y el estrés no ayudan a nadie. Pues esto es lo que cuenta María José Campanario. Yo sé de una que no le va a sentar nada bien, que esta pareja se lleve tan bien. Y nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Si se quieren, pues se quieren. Y ya está, y no hay más. Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí, ¿ok? Venga, un abrazo para todos.